No la más baja, la más baja ha sido la cuerda Y ahí está el Modena Fizz Ahí está el Modena Fizz Con su ejercicio Ha bajado un poquito con las mazas, pero... Aquí está jugándose el oro ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está el Modena Parece que ha salido un poco más nerviosa en este aparato En este ejercicio, en esta última rotación Se va llorando, se va llorando el Modena Se va llorando el Modena porque se va a llevar el oro Saludando a la Irache, su entrenadora, Ester Escolar ¿Cómo lo sabe ella? Que la están enfocando Estábamos haciendo el cálculo de las notas de Jennifer Porque dábamos por hecho que esta mujer se va a llevar el oro Y todo el mundo pendiente del marcador Las notas están siendo calculadas y metidas ahora En el ordenador Porque tiene un margen de tres puntos Sobre el Edux Que está a primera hora Y está a punto de llevarse el oro ¿Se lo lleva? Se lo lleva 14'95 Almudena Fizz acaba de hacerse con la primera posición Y se va a llevar la medalla de oro Ahí la tienen Llorando De emoción 61'650 El mejor ejercicio El de pelota Y se va a llevar la medalla de oro Porque es inalcanzable